Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, 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 pero muy bien. Amigos, el día de hoy me encuentro en la Sierra de Chihuahua. Exactamente algunos metros de la cascada de Basasiachi. Lo largo de la cascada mide 275 metros de caída libre. Esto hace que esta cascada sea la más grande, una de las más grandes a nivel mundial y la séptima más grande de México. ¡Checa esto! ¡Checate! Esto nada más, ¿dónde estamos el día de hoy? Estoy súper feliz y súper contento. Recuerda que estoy acá. Yo vine hasta acá gracias a otro sinión de renta de minibus Mercedes Sprinter y con ellos empezaré a viajar, yo creo que lo que resta del año. Así que estoy muy agradecido y bien contentos con ellos. Te van a estar apareciendo aquí abajo en mis redes sociales para que vayas y me sigas. Donde estoy más activo todos los días y casi siempre es en Instagram para que vayas y me sigas ahí y te enteres de lo que hago y de lo que realmente... Ahí te platico casi toda mi vida por Instagram. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ir justamente a conocer la cascada de Basasiachi que yo me muero por conocer. Es la primera vez que estoy hasta acá. De Ciudad Juárez hasta aquí hicimos como nueve horas y media, casi diez horas. Y esa cascada es la que vamos a ir a ver el día de hoy, compadre. Y hoy vamos a acampar. Fíjense nada más ahí. ¡Uy, chiquito bebé! Ahí están nuestras casas de acampar porque hoy acamparemos de la noche en este lugar. ¡Hermoso! ¡Ah, pero es un calorón del chido, compadre! ¡Del bueno! Perdón mi cara, pero la verdad es que he dormido muy pocas horas también. Así que si hoy tengo cara de muerto, espero no asustarlos, pero es por eso. Porque he dormido muy pocas horas, pero estoy bien feliz y bien contento de hacer este video realidad. Muy pronto se vienen los videos de Ciudad Juárez también para que no se me enojen y no se me agüiten. Muy pronto, ya en estas semanas vienen videos de Ciudad Juárez y son videos muy padres. Así que vamos a darle, compadre. ¡Vale un pipa gol! Porque nos dejan. ¡Fuga! ¡Vale un pipa gol! La Saseachi es allí. Está bien cerca de donde me estoy quedando y pues para allá vamos. ¡Vamos! A ver la cascada desde arriba. Pues, desilusión total. Ahí enfrente es donde debería estar la cascada, pero pues no está. Nos comentan que no ha llovido, entonces es por eso que no hay tanta agua. Lo que vamos a hacer a continuación es bajar hasta el fondo de la cascada. Lo que pasa es que no hay lluvias y es por eso que la cascada no lleva tanta agua literal. No lleva agua casi. Te quiero llevar para que veas cómo se ve la cascada desde abajo. Desafortunadamente no lleva tanta agua, pero pues al menos hay que verla, ¿no? Así que vamos para allá abajo. ¡Allá vamos! ¡Gracias! Según me dicen que este camino por donde vamos para poder llegar hasta la cascada es más o menos dos kilómetros y medio o dos kilómetros de senderismo. Y es que sí, estoy haciendo senderismo literal. Aparte, realmente a mí sí me encanta el hacer senderismo. Y pues nada, les quería hoy decir o informar de cómo vamos. La verdad es que tengo mucho cuidado, si no me la voy a terminar partiendo, pero bien y bonito. Así que yo creo que les iré grabando el camino y les enseño ya cuando lleguemos a la cascada. Esto sí es hacer senderismo del chido, compadre. Y aquí debes tener cuidado porque donde pises mal, un santo ranazo que te va cerrando. Pero bien dado, pero vayan nada más. ¡Qué hermoso se ve! A ver amigos, esto está siendo más complicado de lo que yo creía. Llevamos dos horas de descenso literal. La rodilla está que me mata. La verdad es que no sé si alcanza a llegar hasta donde está la cascada. Está siendo muy pesado. Muy pesado el descenso, la verdad, muy pesado. Y ya las ando dándole. Vamos a intentar llegar, todo sea por conocer y vivir la experiencia. Hay que seguirle dando. Pues de como tres horas haciendo senderismo entre estas montañas que están aquí a espaldas. Pues bueno, aquí tengo la cascada de frente. Hasta ahí es nuestro destino, ahí es donde queremos llegar. Pero debo mojarnos los piecitos, ¿no? Pero sí, ahí es donde queremos llegar. Y después de casi tres horas de estar bajando por, sepa Dios que cerro estamos bajando. Ahí está la cascada de Basasiachi. Allí está, esa es. Y aquí está una cascadita chiquita hermana. Pero vean eso, quiero que vean eso nada más. Es hermosisísimo. Y ahí es donde vamos a llegar. Me dan ganas de echar un clavado ahí, pero obviamente sé que el agua ha de estar sumamente fría. No te pasen de lanza. Qué feliz estoy. Ándale, ándale. Ya llegué. No se pasen de lanza. Pensé que jamás lo iba a lograr. Después de como cuatro horas y media. Vean esto, vean esto nada más. ¿Qué más se puede pedir a esto? Díganme, ¿qué más se le puede pedir a la vida si ya estamos aquí justamente casi abajo de la cascada? Vean eso. Vean eso. No se pasen. Vean todo eso. Es enorme, enorme. ¿Dónde estamos? Wow. No se pasen. Y ahí está la cascada que pues obviamente no trae tanta agua este año, pero... Ahí está. Amigos, llegó la hora de decirle adiós a la cascada de Basasiachi. Estoy sumamente contento, sumamente, no sé, alegre por hacer este reto. Se convirtió a la mitad de camino en un reto el poder llegar hasta acá porque realmente es... Legisísimos. Es enorme. La verdad es que no es mucho. Lo que pasa es que para descender vas haciendo como un tipo de zigzag todo el tiempo. Y eso es lo que te cuesta bastante el trabajo o te quita tiempo al momento de descender la montaña. O sea, hice alrededor de cuatro horas y media más o menos para poder llegar hasta aquí. Es por eso que ya me voy porque si no aquí me va a caer la noche. No les voy a grabar el ascenso pues porque no tiene nada de sentido. Es lo mismo. Nos vemos en el campamento. ¿Les parece bien para yo poder subir lo más rápido posible este sendero y llegar al campamento temprano? Antes de que el sol se vaya porque no sé si lo pueden ver allí. Y el sol está a punto de ya irse. La montaña está a punto de taparlo. Así que debo y tengo que apurarme. Así que ahorita nos vemos allí en el campamento. Vámonos compadre. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Ayer ya no les grabé nada porque después del ascenso de la cascada llegué. Y literal llegué a dormirme porque estaba muy cansado, muy, muy, muy cansado. Pero es una experiencia inolvidable y 100% recomendada. Oigan, quiero enseñarles dónde es, dónde me estoy quedando. Son las cinco de la mañana y así amanece aquí en la sierra. Por allá tenemos a la señora Luna. Y aquí es donde me estoy hospedando. La verdad es una experiencia muy hermosa y muy linda. Es la primera vez que yo hago este tipo de cosas, el acampar. Justamente enfrente de mí pues empiezan la sierra, los pinitos. Y esta es una experiencia inolvidable y es una experiencia que te la ofrece la agencia de viajes que se llama Renta de Minibus Mercedes Sprinter. Es con esta agencia con la que yo estoy viajando. Y justamente este viaje en el que yo me encuentro, ellos le llaman el viaje mochilero. Porque, pues sí, literal, no traigo más que un par de mochilas. La casa de Camp Park, en este caso como yo no tenía, ellos me la prohibieron junto con un sleeping bag que lo pueden ver también ahí. Amigos, y en su página que se llama Renta de Minibus Mercedes Sprinter vas a poder encontrar los paquetes para venir y vivir esta experiencia súper, súper baratísimos. Bueno, pues aquí estoy yo y aquí a un lado tengo a una amiga que en el viaje nos hicimos amigos. Ella se está hospedando de ese lado y yo justamente en este. Así que, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo decir? Estoy bien feliz y bien contento. Lo que sí, está muy fresco. La mañana aquí amanece demasiado fresca. Yo estoy temblando, aunque no se ve si estoy temblando porque sí está fresca la mañana. Así que, bueno. Pues así amanecemos. El día de hoy, lo que tenemos planeado para el día de hoy es ir otra vez a la cascada. El día de ayer la conocimos desde el punto más bajo. Y hoy vamos a irla a conocer desde el punto más alto. Se los comentaba ayer, es lamentable que la cascada no lleve agua para esta temporada ya del año porque ya debería de llevar agua. Pero bueno, en fin, no perdemos nada con irla a conocer, aunque esté así. Puede que sea más segura y puede que lleguemos a lugares que quizás no hubiésemos podido llegar si la cascada tuviera el agua que usualmente tiene. Si le podemos ver un lado bueno que no lleve tanta agua es que a lo mejor nos podemos acercar más y ver desde otro punto de vista la cascada porque pues no lleva tanta agua que como si la tuviera. Así que bueno, hoy, el día de hoy vamos a hacer eso. Yo me levanté temprano pues para grabarles porque sabía que el día de ayer no había grabado nada. Voy a regresar a dormir un poquito, me voy a bañar porque sigo teniendo la misma ropa de ayer. Me voy a bañar y pues seguimos con el día de hoy, compadre. Así que vamos a darle. Amigos, ya estamos. Nada de irnos a Zofares. Lo que sí es que aquí por este camino hacia el fondo es donde está la parte superior de la cascada. Ayer yo pensé que íbamos a ir a este punto pero no, ayer fuimos hasta la parte inferior de la cascada. Seguramente ya lo viste en este video. Lo que vamos a hacer ahorita es justamente ir por ese camino hacia la parte superior de la cascada que yo estoy muriéndome, en serio, muriéndome por ir a verla y enseñárselas. Oigan, solo rápido para presumirles dónde es que viajamos es en este tipo de camioneta Mercedes y nada, la comodidad es enorme. Es riquísimo viajar en este tipo de camionetas. Aprovechando les enseño por dentro, fíjense nada más, así es por dentro. Y mi asiento es ese que está hasta allá. Ahí vengo yo sentado. Y si algún día piensas viajar, pues viaja en esta agencia que se llama renta de minibus Mercedes Sprinter. Seguramente ya te dejé por ahí la página de Facebook donde los puedes buscar. Y aprovecha para agradecerles por traerme gratis, totalmente gratis a este tipo de viajes y que todos nosotros podemos aprender y todos nosotros podemos ver estos hermosos y lindos paisajes. Si este letrero no me miente, haremos 900 metros para poder llegar a la cima de la cascada. Y bueno, espero si sean 900 metros porque... Porque ayer, compadre... No, hombre. Oigan, les comentaba, ayer, realmente ayer, yo que siempre he subido cerros y incluso en este canal tenemos ya dos videos de donde escalamos, de donde subimos los cerros de Ciudad Juárez. Entonces, hijo de su madre, ayer la sierra, ya andaba que no quería ni caminar de lo cansado que estaba realmente. Fueron cuatro horas y media para subir y yo le calculo como unas tres horas... No, fueron como cuatro horas y media para bajar y yo le calculo que me aventé como tres horas y media para subir. Más o menos, más o menos. La verdad es que tampoco estaba contando las horas y caminar así. Esa es la gloria, compadrito. Vengo muy agradecido, ¿verdad? Y espero que, pues, el descenso hasta la cima de la cascada, pues sea igual de bonito y pues que no vaya a cambiar el terreno. Si no, me regreso. No sé qué era lo cierto. Ya estamos aquí. Llegamos porque llegamos, compadre. Música ¡Suscríbete! 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 Ya nos vamos de este lugar Realmente es hermoso Es bellísimo Ya nos vamos de aquí Ya me voy de aquí No sé si algún día Pueda volver a venir a este lugar Pero sí sé que Es hermoso Es hermoso este lugar Yo creo que aquí desde la cascada Desde la altura de la cascada De Paseaseachi Voy a terminar este video Muchas gracias por acompañarme Muchas gracias por estar conmigo en una aventura más Ya voy de regreso a Subat Juárez También ya se vienen muchos videos de Subat Juárez Así que estén al pendiente Gracias por apoyar Gracias también a Renta de Minibus Mercedes Sprinter Por traerme hasta este lugar Gracias en verdad Muchas gracias Estoy más que feliz Y más que contento En verdad Nos vemos en un próximo video Si Dios así lo quiere Y si Dios así nos lo permite Bye bye compadre Es hermoso compadre Es bellísimo Feliz ¡Gracias!